Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland, afirmó que fue un honor estar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo tuvo buenas reuniones. Tras un encuentro privado en la Casa de Transición del Tabasqueño, la cual duró dos horas, la canciller canadiense dio un breve mensaje en español a medios en el que básicamente expresó que fue un honor estar con, los amigos mexicanos. Ha sido un honor estar aquí con el presidente electo, López Obrador, tuvimos muy buenas reuniones, es siempre un placer estar aquí con los amigos mexicanos, dijo. El Universal, MME 25 de julio de 18, EV Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta